Diciendo, tenemos ya los derechos, somos las mujeres, tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Entonces, llevan años luchando para exigir o para pedir unos derechos, ahora ya los tenemos, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin chiringuito, necesitamos seguir manteniendo el chiringuito vivo, pues entonces la lucha la vamos a trasladar aquí contra los hombres. Tenemos el problema de que entonces no solamente se extingue la especie, es que además no funcionan las cosas. Porque como los hombres y las mujeres, por mucho que lo quieran negar, somos diferentes, hace falta que estemos los dos para cerrar el círculo, para que la visión sea completa. Son los dos ojos de la cara, entonces hace falta en la política, hace falta en la sociedad, hace falta en todo, igual que en una familia, hace falta un hombre y una mujer en la sociedad también. Entonces, si estamos peleándonos, si cada ojo mira para un lado, pues mal, porque entonces te estampas. ¿Has utilizado la palabra chiringuito con doble intención? Lo digo porque esto se ha convertido en un pedazo de negociazo para muchas organizaciones. Es un negocio que hay que seguir alimentando. Cito una en concreto que, oh qué casualidad, está llena de cargos del Partido Socialista, la Fundación Mujeres. Por ahí han pasado un montón de personas, la última Elena Valencia, la última reseñable y famosa Elena Valenciano. Y también, oh qué casualidad, en cinco años 6,4 millones de euros recabados del erario público. Es muchísimo dinero el que está financiando. Es que simplemente el otro día, el viernes, yo solamente decía, para pagar todas estas camisetas moradas, todas estas banderitas, digo, ¿es un dineral? O sea, hay una cantidad de dinero invertido, pero vamos a invertir ese dinero en las mujeres en situación de vulnerabilidad. Vamos a invertirlo de verdad en políticas que favorezcan lo que estabais hablando antes, el que la mujer pueda conciliar de verdad, que pueda trabajar y llegar a recoger a sus hijos al colegio. Si quiere, reducir la jornada, contratos a tiempo parcial, ayudar para que realmente eso funcione. Porque lo que está discriminado hoy no es la mujer, es la madre, o la que quiera ser madre, o por poder serlo.